El IBEX 35 ha subido un 1,04% este jueves hasta 7.270 puntos tras rebotar desde la zona de soporte cercana a 7.000 puntos ya que ha marcado un mínimo intradía en 7.077 enteros. El selectivo español ha rebotado de la mano de valores como ACS, Telefónica y Santander que han subido más del 2% pero que en ningún caso han recuperado las fuertes pérdidas que acumularon durante la sesión de este miércoles cuando el selectivo español cayó más del 3%. Todo ello en una jornada en la que el gobierno y los agentes sociales han acordado finalmente prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 30 de septiembre. Además el Banco de España ha confirmado, ha anticipado una previsión de que la economía española se desplomó más de un 20% durante el segundo trimestre debido a las medidas de confinamiento. Así las cosas, el IBEX 35 ha aguantado esa zona de soporte cercana a 7.000 puntos pero de momento no encuentra catalizadores potentes para seguir avanzando en su rebote y acercarse a esa primera zona de resistencia que aparece en niveles de 7.600-7.700 puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!